Buenas noches, esto es una entrega más de En Público, soy Paola Ledezma por aquí, Cananga TV, Flauri Jiménez de 18 años, David Rosa Payano de 27 y José Luis Regalado de 33, son solamente tres de los cuatro jóvenes que resultaron muertos en una balacera que se produjo dentro de un dream horas después del toque de queda. Pero ¿quiénes son estos jóvenes que sus muertes en el distrito municipal de Guaraguá o Villarriba, provincia Duarte, han generado tanta tristeza y donde aseguran que el hecho de sangre evidencia la falta de táctica de la policía para actuar ante los casos que se le presentan porque dicen que acabaron con las vidas de tres personas inocentes. Pero la pregunta es, ¿qué hacía un dream o disco operando a las tres de la madrugada justo a menos de diez pasos del destacamento de la policía? Dicen por ahí que las muertes que se producen en bares, muertes son. Sin embargo, esta comunidad está dispuesta a lanzarse a las calles en busca de justicia con la ayuda del alcalde distrital y los regidores de la zona. Vean ustedes el siguiente reportaje titulado, Muertes Cuestionadas. Este es el distrito municipal Guaraguá o de Villarriba, provincia Duarte, ubicado a un poco más de una hora de Santo Domingo por la carretera del Boulevard Turístico del Atlántico. Es una comunidad pequeña de alrededor de 3.000 a 4.000 habitantes, es decir, que aquí cuando ocurre un hecho todos se enteran en bola de humo, como pasó con la tragedia del 19 del presente mes. Los policías tenían que supuestamente ejecutar un delincuente, andaban detrás de un delincuente desde temprano. ¿Qué pasa? Que ellos estaban supuestamente, los delincuentes estaban en el río. La policía pasó por el río, pero no hicieron la ejecutación ahí en el río, porque parece que no sé si era la que había mucha gente o no sé qué fue. Ella es Altagracia Jiménez, madre de Flaury Jiménez, de 18 años, la única mujer que murió en medio de la balacera que se registró cinco horas después de iniciado el toque de queda. Bueno, después que pasó la diversión en el río, cogieron para la discoteca que está frente del cuartel. No es una discoteca, que lo más lógico es que estando en toque de queda, haga algo y que estuviera abierto. A esas horas, a las tres de la madrugada que pasó el hecho, se dice que cuando ellos entraron al local lleno de personas, un policía entró dando tiro. Dos semanas después del hecho, rastros de sangre aún manchaban el piso de la discoteca clandestina. También estaban las perforaciones de las balas en las paredes y velones encendidos para el descanso de las tres almas. A mi hija, la primera que le di en el tiro fue a mi hija, en la cabeza. Después al otro muchacho y después al segundo muchacho que es vecino mío, también. Le dieron un tiro a uno y cuatro tiros a otro por detrás, el policía. Entonces, de que el delincuente también tiró. Yo lo que quiero es justicia, porque cual sea la bala que se encuentra en la cabeza de mi hija, de mi hija, no sea cualquiera que sea de delincuente, de quien sea. ¿Entiendes? Yo lo que quiero es que se haga justicia, porque un delincuente tenía derecho a defenderse. Porque se supone que si un delincuente viene corriendo de otra parte, ¿no se va a dejar atrapada la policía? Claro está que no. ¿No se va a dejar atrapada la policía? ¿Qué va a hacer? Va a tirar también. ¿Entiendes? Pero la versión es que el policía fue el que entró tirando tiro, disparando. Otros están vivos para contarlo, pues más de cinco resultaron heridos en el confuso incidente. Yo estaba sentado afuera, en el negocio, y de repente vienen los policías, y entran al negocio, y empiezan disparando. Cuando he escuchado los disparos, me mando hacia atrás, por atrás. Entonces sale alguien a estar escondido, no sé quién es, no sé si es policía, al delincuente. Y cuando yo volvía encima de él, me empiezo a la bala. Entonces yo me caí y salgo corriendo de lado para adelante. Y ahí me agarran, no sé si por un año, no sé si por un fuerte. Me montan una ambulancia y me llevan. Andy Vizla nunca podrá borrar la escena, pues lo vivido marcó su cuerpo con cuatro impactos de bala. ¿El lugar estaba lleno de personas? Sí. ¿Qué tan lleno? ¿Tan lleno que afuera había? Tan solo también. O sea, que desde el destacamento se podía ver que había mucha gente. Sí, chiles, carros, motores. O sea, era una fiesta, como lo dicen. Un party. Lo dicho por este testigo contradice las declaraciones de las autoridades de la demarcación. Con la Policía Nacional a las 3 de la mañana, cuando fueron, no a cerrar un negocio, porque era en una casa que estaba. La situación del COVID ha hecho que negocia, que personas y provincia de negocio. El director provincial de salud ofrece una versión distinta a la de los testigos. Justifica el bar estuviera abierto y niega que el lugar operaba a nivel de una discoteca clandestina. Fue a solicitar que bajaran la música y que ya estaba bueno que se fueran y recibió un enfrentamiento a tiro por municipios de Sacuna. Eso estamos a la población que entiendan que el toque de queda hay que respetarlo. Nosotros hicimos los levantamientos y todos los establecimientos públicos, estableciendo la cantidad de personas, las normas y la hora. La policía también tiene que regular ya cuando entramos a un toque de queda. Pero la población debe entender que esas son las cosas que buscamos, estando en la calle a la hora que no de eso. Mientras Luis Rosario justifica la acción, Andy entiende que fue la policía que tuvo mal manejo de la situación. ¿Cómo se puede entrar a un sitio con tanta gente, tanta gente inocente, disparando a lo loco? Porque ellos no llegan al lugar, le dicen al propietario, ¿qué hacen mi negocio? ¿No me entiendo? Para que la gente salga y ellos les van a matar. ¿Ves? Porque ellos no se dan bien nada, porque entran así, no podían entrar así, sobando almas de fuego adentro. Tiro y tiro ahí. Ahí es malditoso porque sale. La bala pasó el teléfono, me dio por detrás, entonces se aguantó mi teléfono cuando salió. En los lugares, al policía hace una advertencia, la policía, bajen la música, apaguen esto, cierren. Yo llegaba, me entran y fue. Todos coinciden que solo dos policías fueron los que se presentaron al lugar y resultaron heridos según el reporte policial, pues los presuntos delincuentes estaban armados. Ellos dicen ahora que el muerto era un delincuente, yo no puedo decir, de cierta joven que usted te ha visto primero, que esos jóvenes, aunque cargaban muy buena protección, cargaban muchos tiros, cargaban trajes antibalas, etcétera, ellos sí andaban preparados para pelear. El jefe de allí, de ahí, de Guaraguayo. Él entró, entonces cuando entró, entró con la pistola en la mano y una vez le tiró al muchacho, al delincuente, él le tiró de una vez, pero el muchacho parecía que tenía un chaleco antibalas, entonces ahí yo me tiré para el piso y yo no vi las otras cosas que pasaban. Entonces yo nada más que escuchaba era tiro y tiro y tiro y tiro. Un antidopio a los policías, que le hagan antidopio a los policías, que le sigo que me lo hagan un antidopio, porque se rumoró, se hizo muchos rumores de que ellos tenían vicio, claro, porque ellos estaban depuestos aquí, tenían muchos, un par de... La gente lo conocía, ¿sabes? Sí, sí. Pero ustedes se han dado cuenta si fueron ya trasladados de aquí, si la han movido... No nos han dicho nada, las autoridades no nos han dicho nada, además nos dicen que hay que tan internos, que hay dos internos, que hay uno que tiene una bala en la cabeza, otro que tiene en el estómago y así, nada más. Pero yo le pregunté a la fiscal, ¿dónde lo tienen? Enseñó nos fotos, enseñó nos pruebas. A nosotros no nos han enseñado nada, a nosotros no nos han dicho nada. Esos dos son policías que ellos... Sí. Esta comunidad se pregunta, ¿cuáles son las estrategias o tácticas bajo las que se entrenan a los policías para repeler las acciones delictivas? Y es que de a mi espalda está la vivienda casi en construcción, que fue habilitada solamente en la parte de la sala como una discoteca. Tiene menos de 10 metros cuadrados. Pero debo de decir también que la misma está ubicada a menos de 30 pasos del destacamento de la policía. Es decir, y dicen los ciudadanos que teniendo esto alrededor de tres meses funcionando, los policías conocían perfectamente la dimensión del lugar y sabían, alegadamente, que el lugar estaba lleno de moradores disfrutando de bebidas alcohólicas para ellos. Entonces, tener que implementar otro tipo de estrategia que no acabara con vidas inocentes. No sabía que eso existía ahí, porque para mí existía una barbería ahí. Porque esos muchachos tenían una barbería, tuvieron un problema, que cayeron presos, y después vinieron y siguieron con su barbería tímidamente, porque ya tenían enemigos, era un muerto que había en el lío. Entonces, yo no sabía que vendían cerveza. Y después de lo ocurrido, después de lo ocurrido, es que nos dicen que eso lo cerraban todos los días a las 7 de la mañana. Todos los días a las 7 de la mañana. Y dice el dueño del negocio que el capitán iba y le decía, baja la música a las 2, a las 1. Y eso no cierra de noche. Aquí nunca se ha respetado el toque de queda. Yo no sabía que ese lugar existía, y yo vivo aquí en Guaraguao. Yo no sabía, yo supe, cuando vi los pies de mi hermano que estaba ahí tirado, que me dijeron que lo matan, yo lo estoy buscando en el parque, porque lo dijeron que lo matan en una discoteca. Yo no sabía que ahí había discoteca, yo no sabía que eso existía. Porque los policías cuando llegan aquí, estamos en el colmado, lo cierran. Esos 3 colmados que están en ese cine, ellos lo cierran. Se supone que si cierran el colmado, tienen que cerrar todos los lugares de bebedera. Mi hermano tenía como 6 meses, que de aquí no sabía. Su hermano era José Luis Regalado, mejor conocido como Tico. Tenía 33 años. Trabajaba cortando arroz, criaba peces beta y gallos. Se iba a pescar y trabajando en la máquina. Nosotros le decíamos, Tico, pero tú pareces un haitianito, porque tú nada más todo no es trabajar. Y se le ocurre, el sábado se salió. Él dijo, vieja, yo voy a dar una vueltica, porque todo no es trabajar y yo cansado. Pero salió el sábado, pero no, como que no se salió conforme. Porque ya él decía que para él tomarse un pote de romo se lo tomaba aquí, porque él tiene gallos, tiene animalitos, tiene muchas clases de animal. Y él pasaba el día entero hasta, mira, como están allá arriba, con beta, tiene mucho beta y muchas cosas. Y él pasaba el día entero que él decía que para tomarse un pote de romo mejor lo compraba un saco de maya a los gallos y alimento para los betas, que tiene muchísimos betas. Ese día se le ocurre salir, llegó de una vez. Vino de una vez. Pero entonces el domingo, él llegó cansado. Él dijo, tengo un etropeo que no lo aguanto. Salió a acostarse. Cuando nosotros nos dieron la noticia, pensamos que estaba acostado. Nadra que recibió la noticia de la muerte de su hermano sin anestesia. Yo duermo en ese lado. Llegó un muchacho diciendo, mataron a Tico, mataron a Flaury y mataron a David. Un policía llegó loco y llegó disparando. No dijo así, sin acapella, sin nada, simplemente así. Yo le digo, a mi hermano no, ¿será que lo confundieron? Porque es morenito, aquí hay muchos morenitos. Y siempre lo confundían en la calle. Yo dije, no, a mi hermano no, porque mi hermano está acostado. Mi hermano está durmiendo. Porque para nosotros él estaba durmiendo, porque llegó cansado. Cuando nosotros salimos, mi mamá sale y abre, no está ahí. Entonces nosotros salimos corriendo para allá. Cuando yo veo, lo primero que le veo son unos tenis que él había comprado. O sea, a mí una prima le trajo en esos días. Y él salió, Sophie, me quedan bonitos. Y eso fue lo primero. Yo le vi los pies. Yo no le vi, yo no entré porque yo no tenía valor para mí. En medio del tiroteo que muchos describen era como el lejano oeste, los presuntos delincuentes lograron escapar de la policía. Uno se escondió en este solar baldío, pero no le fue bien. Estaba vivo porque mi tío estaba ahí, mucha gente lo estaba ahí, lo estaban viendo. Él tiró un tiro para arriba, no sé, porque yo no lo vi. Tiró un tiro y dijo, cuando sea de día yo salgo. Tico era el único varón de Doña Narcisa quien trajo al mundo cinco hijos. Mientras que a Deys y Payano le sobreviven dos hijos, pues el mediano de 26 años perdió la vida en el tiroteo. Yo no tengo palabras para nada. Cuando yo llegué ahí, cuando yo vi a mi hermano, yo me puse casi mente que yo no me calí en habla. Lo único que yo decía, ay Dios mío, me lo mataron, me lo mataron, me lo mataron como un pez. La niña de aquí, nosotros la tratábamos como una más de la familia, porque mi papá, él fue el padrino de esa niña. Y el otro chico también, éramos todos afamiliados, todos éramos afamiliados y eso fue algo muy, muy grande para mí. Llegar y verlo a los tres así, uno desangrándose. Mi hermano muerto en el suelo, yo pensaba que estaba vivo todavía y yo tenía esa esperanza todavía de que él estaba vivo. Y me decían, no, que él está muerto, que no, que no lo toquen. Y yo no quería, no quería aceptarle. Y a la otra niña, yo no encontraba a cuál escoger en sí cuando yo llegué ahí a esa escena tan lamentable. La muerte de David Rosa Payano ha generado una depresión en su madre, que han tenido que llevarla al médico más de diez veces para medicarla. La muerte de David Rosa Payano está como muda, muda, uno le pregunta y ella le dice que estoy con la cabeza y que no también. Entonces, estamos viviendo una situación muy difícil. Porque, wow, cuando una madre tiene o un hermano que es delincuente o que hace fechoría por ahí, uno siempre tiene ese súptico de que va a pasar algo malo. Pero personas que no se metían con nadie. Wow. Un muchacho trabajador que de que daban las cinco de la mañana, era con una bota puesta, para irse a la parcela a trabajar. Se paraba allá adelante, cuando uno va entrando aquí, se venden té, café, y ahí se paraba a tomar un té y un café. Y esto era hacer cuentos, relajando. Y siempre con una cumbia. David era agricultor. De hecho, este arroz era parte de la cosecha de su parcela. Tras los hechos, la comunidad encendió un vehículo de uno de los policías que estaba estacionado fuera del destacamento. Por eso, una persona guarda prisión preventiva como medida de coerción. Yo no fui yo que prendí el carro. Que busquen, que sigan investigando, no sé de eso. ¿Dónde te encontraba tú ese día? No, en mi casa, costado. Yo nunca veo. ¿Y por qué te buscan a ti? Estamos altamente indignados con el Ministerio Público, con la Policía Nacional y con la juez que dictó la medida de coerción en contra de él. Le impuso tres meses de prisión preventiva a ese ciudadano, con todos los presupuestos del mundo a vida y por haber. No antecedentes penales, mírenlo ahí. Trabaja el Banco Agrícola, ha cancelado más de nueve préstamos de arroz. La comunidad de Guaraguá, la Junta de Vecinos, la Junta Distrital de Guaraguá, el síndico, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos hecho todos los, hemos aportado todos los presupuestos a esos fines. Y viene esa juez y se le tapa con una prisión preventiva desproporcional, irracional, injusta, por demás. Nosotros entendemos que ese joven no incendió ni el destacamento de Guaraguá, ni el carro del raso que alega que él ha hecho ese tipo penal. Entendemos que ese joven estaba durmiendo y así es lo que le hicimos saber a la juez cuando ocurrieron esos hechos, porque él estaba en otro negocio antes de ocurrir el caso. Lo que quieren es buscar un chivo expiatorio para ellos justificar, el Ministerio Público sobre todo, justificar el hecho de que no han podido todavía esclarecer los tres muertos de Guaraguá, de gente honorable, etcétera. Hasta el momento se desconoce quiénes eran los presuntos delincuentes que buscaba la policía y por qué hechos le perseguían. Los lugareños señalan que los individuos tenían cuatro días fiesteando en la comunidad. ¿Por qué no se tomó otra medida, otro procedimiento? Fueron y solicitaron seis o siete militares, seis o siete guayas, que son más fuertes los guayas, y redondeaban ese negocio y pagaban a la persona que tenían que pagar. El puesto militar está justo en la entrada del pueblo, como a diez minutos en vehículo del lugar donde ocurrió la masacre. Los moradores de Guaraguá no cesan en saciar su sed de justicia. Han emprendido múltiples manifestaciones. Mientras el Ministerio Público allanó un hotel que era propiedad de los dueños del bar, quienes tenían poco tiempo que estaban en libertad tras estar implicados en un homicidio. Estamos ahora alegando que el hotel que era propiedad de la persona del DRIM, donde fallecieron las otras personas. Y estamos tratando de indagar hasta donde más se pueda. El lugar nada se encontró a los administradores del lugar del DRIM. Se dice que los propietarios del DRIM están implicados hace dos años en un crimen en el Amazonas y que andaban en la calle como pasó por su casa. Sí, estaba firmando el viernes. Allá había audiencias inclusive de ese caso. Los pares clandestinos en medio de la pandemia y luego del toque de queda han sido recurrentes en distintos puntos del país. Las imágenes son colgadas a diario en las redes sociales, pero la pregunta. ¿Cómo se forman CIA y policías en cada rincón del territorio nacional? En tanto, la zona del Bajo Yuna se está convirtiendo en tierra de nadie en materia de seguridad ciudadana. En este mes han aparecido nueve muertos y no hay un solo preso. Picado en saco, enterrado, matado en su casa y ahora para terminar de matar cuatro jóvenes aquí. Ese es el cierre de mes. Estos hechos espeluznantes que narra el director distrital de Guaraguao empezaron a reseñarse en la prensa nacional el 29 de marzo. El 30 de marzo, otra noticia igual. El 31 del mismo mes, otro hecho. Y el 2 de abril, algunos de esos cuerpos fueron identificados por las autoridades. El municipio de Villarriba y Arenosa están en pánico. Cuando tú oyes que los municipios pequeños han matado nueve ciudadanos, nueve ciudadanos, entre ellos aparecieron tres, picados en sacos, tirados al río Yuna, sin cabeza, sin mano. Y después en otro saco aparecieron mano y cabeza de otro. Tienes a Martín, a Javiela, a Luaguayo, a Sánchez. ¿Qué va a pasar con esto? Estamos hablando de tierra prácticamente de nadie. Para este sábado, la comunidad anuncia otra manifestación en la autovía que conduce a Samaná. Hasta el momento, las autoridades no han arrestado a nadie por estas muertes. Tampoco han ofrecido mayores detalles sobre la masacre en el Drin. Se desconoce la identidad del presunto delincuente que fue la cuarta persona muerta en el hecho. Hasta el momento se desconoce cuál es el estado de salud de los agentes que resultaron heridos en medio del tiroteo. En la comunidad dicen muy claro que el hecho pudo haberse evitado porque no tuvo prácticamente razón para que se produjera. Las medidas que ha tomado el gobierno para evitar que sigan los contagios por el COVID-19 son muy claras. Hay un toque de queda y este Drin estaba operando justo al frente del destacamento policial. ¿Cómo es que la policía no hace que se cumplan las medidas que ha previsto el gobierno? Si bien es cierto que la ciudadanía tiene el deber de respetar a la autoridad y las medidas ya impuestas, la autoridad debe de velar porque esto se cumpla. Todos los bares, todos los lugares donde se venden bebidas alcohólicas deben estar supervisados por la autoridad, así lo dicen nuestras leyes. Sin embargo, este Drin se montó, se instauró justo al frente de un destacamento policial. Es por esto, señores, que aquí se ve de alcohol adulterado a diestra y siniestra porque no hay control, no hay control. Ese bar estaba al frente menos de 30 pasos del destacamento policial contados por esta servidora y pasos de una caminada normal. Esto no tiene razón de ser. Vamos a una pausa y cuando retornemos. Gracias por ver el video.